Bueno, en la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario, el Programa de Envejecimiento y Vejez, como equipo profesional desarrollamos los encuentros intergeneracionales y desde el año pasado hemos desarrollado una actividad que ha sido muy interesante para los graduandos de los colegios y para las personas adultas mayores, especialmente el Programa de Envejecimiento y Vejez. Y hoy estamos en el Colegio Margaritas, donde hemos desarrollado una actividad de intercambio de plantas y semillas, y lo que vemos es que realmente genera mucho acercamiento entre las dos generaciones. Se disminuye la brecha intergeneracional y permite que haya un acercamiento y a la vez un vínculo emocional, porque los chicos mostraron gran emoción al recibir las plantas de parte de las personas mayores, y las personas mayores también estaban emocionadas de recibir las semillas que más adelante van a sembrar. Entonces estas experiencias, estos saberes que se comparten, contribuyen a que podamos tener un envejecimiento activo y a que haya más solidaridad entre las generaciones. Tener ese encuentro de generaciones de adultos mayores con chicos que apenas están empezando, van a tener su proyecto de vida. Yo creo que los movió, nos dimos cuenta que les tocaron las fibras, tanto los abuelitos como los chicos estaban muy emocionados. Y esto es un ejemplo, porque definitivamente la vida inicia, y igual que en la adultez continúa, y se les vio la emoción, la motivación, muy bonito. Muchas gracias por haber hecho real este encuentro. Muchas gracias por esta invitación que nos hicieron aquí al colegio Las Margaritas. Estuvo muy buena la invitación para estos graduados de once, y que el Señor Santísimo nos siga ayudando, y que todo salga bien, y gracias a todas las personas que hicieron digno este paseo y esta avenida acá. Muchas gracias, y que el Señor los bendiga a todos, a cada uno de ellos. Y así sea. Son seres maravillosos que cada día nos dan alegría, y el día de hoy de verdad que nos encantó, nos llegó al sentimiento, cada palabra y cada oceque que nos dio. Me parece muy chévere que comparta con nosotros, me gustaría que siguiera viniendo, y siguiera compartiendo más con nosotros. Es una responsabilidad aparte de la que ya tenemos al salir de esta etapa, y me pareció muy bonita, porque así vamos a aprender a cuidar algo, y ellos nos compartieron su sabiduría, entonces vamos a aprovechar y a cuidarla como debe ser. En esta actividad que ofrece nuestra Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario, para darles a entender a los jóvenes que les estamos entregando el legado de sus saberes, que ellos son el futuro de sus casas, el futuro de sus familias, que ellos son el futuro de nuestro municipio. Una actividad muy bonita, donde los adultos mayores hicieron ese intercambio de saberes con ellos.